Miren, yo les voy a ser bastante franco en esto que les voy a mencionar Hay que ser bastante como responsable a la hora de hablar Y ojo, que yo no estoy diciendo que los que voy a mostrar ahorita son unos irresponsables No, eso evalúelo usted Yo no voy a meter mis manos a decir si alguien es una cosa o es otra Pero sí, mi consejo para usted antes de empezar esto es que Sé responsable y yo le invito a que si va a hablar de algo, se informe Porque uno puede cometer incorrecciones que pueden hacer enojar a más de una persona Y luego uno puede verse envuelto en líos, problemas O a lo mejor le dediquen un video que a uno no mucho le gusta Pero todo basado en eso En que uno cuando habló, cuando comentó, no se informó de la mejor forma Y bueno, de eso quiero hablar el día de hoy Para empezar, de algo que ha estado circulando en redes sociales en las últimas horas Y que es de un presentador No conozco si él es periodista, la verdad Les mentiría si les digo, este señor es periodista Graduado de tal universidad y ha ejercido durante tantos años No, si no soy honesto, ese dato no lo manejo No lo sé, ahí sí estoy un poco perdido Pero él presenta un espacio de entrevistas en la radio Maya Visión Y que tras un tiempo también empezaron a transmitir ese mismo contenido a las redes sociales De hecho de ahí hemos tomado mucho material para poder ir y comentarlo del programa de él Y un saludo a él y a todo su equipo Porque me imagino que han de estar trabajando constantemente Lástima que están en una radio Que es afín al FMLN Porque el FMLN ya sabemos lo que es Pero en fin, ahí a cada quien hay libertad de expresión Y quieras o no He utilizado acá en el canal Uno que otro material de él Hay una cuestión que él decía Y que él mencionaba Y hay una cosa que no se explica Cuando se refiere a los creadores de contenido A los youtubers Y es que esto de los youtubers ha sido agenda En las últimas semanas Bueno, en los últimos días Como le dieron acceso a la Asamblea Legislativa Hay muchos periodistas, presentadores Gente estudiada en comunicaciones Que ha puesto el grito en el cielo Y que ha hecho comentarios extraños Como este que le voy a poner a continuación de él Y que a la larga Han demostrado algunos De pronto no todos Pero algunos Un ardor bastante grande Porque en la Asamblea No se nos pone encima de los periodistas Pero se nos pone a la par Con el mismo derecho de informar Y de comunicar a usted que es la audiencia Pero dentro de todo esto Él invitaba a otra persona De la cual no quiero hablar ahorita Pero él invitaba a alguien Sin más Y en medio de la conversación Se pusieron a hablar de los creadores de contenido De los youtubers Y ahí Este señor Presentador De la 106.9 De la Maya Visión Lanzó este dardo Escucha usted Que fue lo que dijo Como hacen muchos Para tener un set Cámaras Yo les digo Nosotros somos un medio de comunicación Como 106.9 radio Tenemos dos años y medio Pero venimos de una familia De comunicadores De cerca de 30 años A nosotros como empresa Nos costaría un mundo Tener un set aparte Solo para crear contenido Nos costaría mucho Y tener las herramientas Que ellos tienen También nos costaría mucho Ahí viene mi sagrada pregunta ¿Y de dónde me sacaron? Sí Yo supongo Yo veo Algunos programas Y tiene un set más grande Que esta cabina ¿Y cómo lo hicieron? Sí De la noche a la mañana Exactamente ¿Cómo hace? Y ahí está la pregunta Que él hace La verdad Suena estigmatizante un poco Tengo que decirlo Porque básicamente Él no lo dice Y tal vez No lo hizo con esa intención Pero sin querer O con querer Este señor Termina como que Insinuando que Para ser un set grande Se necesita mucho dinero Y que ¿De dónde sacamos ese dinero? Eso es bastante simple De la monetización Y muchas veces también De lo que la propia gente Muchas veces Le quiera ayudar a uno Y cuando digo gente Me refiero A suscriptores Que dicen Mira ahí te voy a mandar Tanto Nacho Wallet Y ya O sea A veces Podrán ser unos 5 dólares Unos 10 dólares Y así Y ya Los youtubers Vamos viendo Qué hacemos En mi caso Yo nunca le he invertido Tanto así Así de una manera Encarecida A un set Porque mi trabajo Siempre se ha caracterizado Por ser bastante De exteriores Les voy a contar En mi caso Yo grabo Afuera Con esta cámara Es una GoPro Giro 9 Y bueno Ya quienes me han visto Grabando en la calle La han visto Que ahí Con esto es lo que Ando haciendo Mi contenido Y nada De hecho Aún esta cámara Tengo que decir Que no sé Si ustedes Acuerdan Hace una semana Bueno Hace unos meses Como hace un año Fue más o menos La cámara anterior Que tenía Ya me estaba arruinando Y me iba a dificultar Un poco Salir a hacer Contenido a la calle Entonces Porque no es lo mismo Tener una cámara De estas Que aguanta golpes Que aguanta lluvia Que aguanta agua Que aguanta polvo A un teléfono Que de pronto No pueda aguantar Todas esas condiciones Y aparte La calidad de imagen De estas Es mucho mejor Entonces Hace como un año Yo puse en redes sociales Que se los comenté a ustedes Que ya me estaba arruinando La cámara Que si alguien quería Echar la mano Para comprar una nueva Que ahí Feliz de la vida Aceptaba Y vino un suscriptor Al cual le agradezco Por cierto De mucho corazón Por eso que hizo Y me dijo Mabicho Te voy a dar tanto Para que consigas la cámara Y ya con eso Lo completé Con un poquito más Que tenía por ahí guardado Y ya con eso Lo hicimos de esta cámara Pero No es como que Un secreto Demasiado grande Y con esto Es con lo que Dieron decir Ahora Esta cámara Si tengo que admitir Que no es una cámara De 40 dólares Pero tampoco es algo Que un medio No se pueda permitir Y es algo importante Que tener en consideración Pues ahora Con respecto aquí En donde estoy ahorita Este televisor No hay gran ciencia aquí Es el televisor Que usamos acá En mi casa Con mi familia No crean ustedes Que aquí estoy En un lugar Donde tengo un set Solo para mí No para nada Lo que usted ve atrás Son paneles Esto blanco Son paneles Del Dollar City Cada uno me cuesta Dos cincuenta Compré varios Y empecé a tapizar Para que se vea bonito Para que no se vea Una pared fea Sus y todo eso Y para que se vea Medianamente decente Y así es como lo tenemos Ahora Tal vez la inversión Como más grande Que he hecho Ha sido que Tuve que poner Unas ventanas Que son a prueba De sonido Porque tengo Por ahí Algunos vecinos Que son medio Ruidosos Y yo no voy a ir Y decirles Mire vecino Por favor Estoy trabajando No haga ruido Ellos están en su casa Tienen todo su derecho De poner la música Que quieran O de gritar Lo que quieran Yo no voy a ir A hacer eso Yo respeto mucho Las vidas Que ellos llevan Entonces mi solución Fue poner unas ventanas A prueba de ruido Que insonorizan Completamente Este espacio De la casa Allá a lo lejos Ahorita estoy oyendo Yo un gallo No sé si usted lo escucha Pero eso es todo Y ya después de eso La cantidad de vendedores O chuchos Que se oían antes No sé si usted recuerda Como una época En la que pasaban vendiendo Pepinos O cosas así Te escuchaba O que ladraba un chucho Y se escuchaba Hoy ha disminuido bastante Por el hecho de que Pues sí O sea Ya tengo un poco más Insonorizado este ambiente Pero eso es todo No es gran ciencia Ni tampoco es cuestión De que necesite millones Para financiar un espacio Como este Y como les digo Yo siempre he hecho Más contenido afuera Y por eso es de que De pronto nunca me he puesto A ver qué onda Con un set como tal Pero no hay gran cosa O sea No es para que él Haga esos comentarios Y si ellos Se pusieran las pilas Tuvieran Porque esto es otra cosa Los youtubers Tampoco creen que ganamos El montón Las millonadas O sea Un youtuber gana En base a las vistas Y en base a eso Es como se va haciendo De su espacio De sus cosas Si ellos Se pusieran las pilas Entendieran una cosa Que muchas veces El youtuber Recordemos No todo lo que gana Va para Su set Muchas cosas De las que Mucho de lo que gana Tiene que ir para su familia Bueno En mi caso Yo tengo dos hijos Tengo Responsabilidades Propias Y tengo que cubrir eso Antes de poder decir Ah Que ya estemos En unas ventanas O en unos paneles Que vayan al fondo En esto En el otro Me verían problemas Si se me arruinara Esta pantalla ahorita Pero a lo que yo quiero llegar Es que Muchas veces uno Como youtuber Como creador de contenido Independiente Con poquito Hace mucho No necesita Grandes cantidades De dinero Para poder hacer bastante Porque también Muchas veces uno Utiliza ángulos de cámara Que son medianamente Engañosos Y que dan la impresión De que el lugar es grande O que el lugar es súper Elaborado Y sofisticado Y realmente de pronto No lo están Vaya Por ejemplo El colega 5TV Según entiendo Utiliza una pantalla verde Detrás de él Para hacer su contenido Y muchos así hacen José Valladares También creo que he visto Que usa una pantalla verde Detrás Y es completamente válido Hay otras que lo harán El contenido Desde su cuarto Desde sus salas Y así O sea Es completamente válido Y es cosa De cada quien No se puede Venir Y hablar De que Tal vez O sea Ya él no lo dijo Pero no se puede decir Que a saber De dónde consiguen Los recursos Que nosotros Tantos años Y no le hemos podido hacer Pues no se han puesto Las pilas No son creativos A lo mejor Se cierran en la mente Que creen que se necesitan Miles para hacer Un set bonito Y realmente Solo faltan Unos cuantos Decenas de dólares Tal vez con ¿Qué? 50, 70 dólares Ya sea algo bonito E interesante Pero bueno Es lo que yo digo Y estas declaraciones De él son bastante Desafortunadas Y estigmatizantes Desde ese punto de vista Pero no es el único Que hablaba También la diputada Marcela Villatoro Dijo unas cosas Que si me lo preguntan A mí Están un poquito mal Y yo voy a hacer Esto con ustedes Cuando yo veo Algo bueno Yo digo Está bien Pero cuando veo Algo mal Yo digo Ey Eso no era necesario Decirlo ¿Para qué fue? ¿Para qué? Escuchen ¿Qué fue lo que ella dijo? Para estos youtubers Para que estén ahí En la oposición Se sienta amedrentada Para que nosotros Según ellos Nos va a dar miedo La diferencia Entre ellos Y nosotros Es que nosotros No somos matones Como ellos Ni tampoco Nosotros Hacemos las cosas En manada Vaya Escuchen Para empezar Ella dice Que los De la asamblea legislativa Ernesto Castro Dejó Que los youtubers Entraran Porque quieren Intimidarlos No veo cómo No veo cómo Podrían Intimidar los youtubers A los diputados De la oposición Solo somos personas Que a lo más Que van a hacer Es hacerles una pregunta A ellos Cuando vayan saliendo De la plenaria Y ellos tienen la opción De contestar Si sí o si no No somos Un circo Ni activistas Ni nada de eso Solo somos Gente que Quiere informar Y no nos Hacemos pasar Por periodistas Simple y sencillo Escuchen ¿Qué más dice ella? Porque ellos Ustedes enfrentan Cara a cara A uno solo Y no tienen valor Son de esa gente Que necesitan Ese montón De Como les digo De manada De esa gente Montonero Con falta de educación Vaya Para empezar Si es verdad Que Que Muchos youtubers Se manejan En grupos Pero es porque Simplemente hay Camaradería Entre bastantes Es normal Eso suele pasar Y no es porque Quieran ir A querer intimidar A alguien Simplemente Eso pasa Y muchas veces En grupo Van y preguntan Algo Yo me imagino Pero Yo voy a hablar Por mí En esta ocasión A mí no me intimidan Ni cinco segundos Usted Usted Señora Villatoro No me intimida Para nada Es más Yo Es algo Que prácticamente Ni intento Porque me imagino Que van a decir Que no Pero Si tuviera la oportunidad De entrevistarla A ella Y hacer una plática Completamente honesta Y franca Así cara a cara A mí no se me aguardan Los pies Yo Mejor Porque así Tengo chance De preguntar Y repreguntar Muchas cosas Que a lo mejor Se hacen O se dejan de hacer Dentro del seno De la oposición Y cuestionaría Algunos puntos de vista Que a lo mejor Puedan O no puedan tener A mí No me da Ni me intimida Acercarme yo Solito Sin nadie más A ella Y hacerle Una serie de preguntas Que puedan resultar De alguna forma Útiles Para el contenido De este canal Pero claro Yo estoy Bastante seguro Aunque no lo puedo Firmar al 100% Estoy Un 70% seguro Póngale usted Que si yo fuera Solito Y le Solicitar una entrevista A la diputada Villa Toro Para que hablemos Un poco Sobre todo Lo que rodea La oposición O en general Tema de coyuntura Lo más seguro Es que me diga No No quiero Y no porque Yo llegué Con el montón Sino porque Simplemente yo creo Que por lo mismo Muchos de ellos En la oposición Nos tienen como Estigmatizados A los youtubers Y a lo mejor Creen que uno Va a llegar Violento Agresivo Y no es para nada Eso Hay muchos youtubers Que yo conozco Personalmente Y que En cámara Parecieran ser Bien agresivos Sí Pero ya en persona Cuando usted trata Con ellos Son bien tranquilos Solo es como que No es que sea una fachada O algo así No Eso es lo que a veces Alguien en cámara Parece una cosa Pero ya en la realidad Es una Bien distinto O sea No se deje guiar Del todo Por lo que usted Ve en la pantalla De alguien Pero bueno Esto es lo que Les quería compartir Estas declaraciones De ellos Son las que les quería Que viéramos acá Y que le damos análisis ¿Usted qué piensa de esto? Déjeme su opinión En la caja de comentarios Si usted cree que Ellos nos han estigmatizado Que han arremetido Contra nosotros Si usted cree que Ambos Que hemos trabajado acá Nos han atacado A los youtubers Déjeme su opinión En los comentarios Que ahí los voy a estar Viendo a todos Si ya lo sabe Deje su like Suscríbase Activa la campanita De notificaciones Únase a mi grupo De whatsapp También suscríbase A mi canal Secundario Chuña2 Y ahí los voy a estar Leyendo Absolutamente a todos Hasta la próxima Si Dios nos lo permite Y cuídese